Mi memoria de fe se tiene del revés Quedo a las 7 y me aparezco a las 10 Mi casero está en la puerta reclamando el alquiler Se me ha olvidado pagarme como cada fin de mes Mi memoria de fe se tiene del revés No me acuerdo ni del cuándo, cómo, dónde, ni por qué Pero aunque no nos conocemos, yo no sé quién es usted De camino a la parada me confundo de autobús El lugar de Casa Blanca me ha dejado en Monsaluz Llegaré tarde a mi cita y no sé ni dónde es No recuerdo ni su cara ni a qué hora quedé Mi memoria de fe se tiene del revés No me acuerdo ni del cuándo, cómo, dónde, ni por qué Creo que no nos conocemos Yo no sé quién es usted No me acuerdo de tu nombre, ni de qué hicimos ayer Ni si fue muy divertido, ni de cuándo te besé Ahora soy un forajido, otro fuera de la ley Un alzaero, un bandido, un cuadrero de tu piel Mi memoria de fe se tiene del revés No me acuerdo ni del cuándo, cómo, dónde, ni por qué Creo que no nos conocemos Yo no sé quién es usted No me acuerdo ni del cuándo, cómo, dónde, ni por qué No me tengas por canalla, yo no soy ningún traidor Tengo fallos de memoria, abarca nuestro rencor Si no te llamas Teresa, ni satra de maricruz Con quien pase yo la noche ¿Y quién coño eres tú? Mi memoria de fe se tiene del revés No me acuerdo ni del cuándo, cómo, dónde, ni por qué Creo que no nos conocemos Yo no sé quién es usted Uh-huh Bye-bye 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 Gracias.